El Evangelio son buenas nuevas de salvación Vivíamos en un mundo de confusión A los suyos vino y los suyos no le recibieron Pero a los que le recibieron Les dio potestad de ser hechos Donde quiera que se presente Porque usted no se anda predicando usted mismo Usted anda predicando a Cristo Jesús Que Dios los bendiga Sean todos bienvenidos a nuestra escuela dominical por las casas Saludos a todos los que en esta hora nos sintonizan Saludos al Pastor Puerta que siempre está pendiente de esta palabra De que esta escuela dominical llegue a sus casas a través de Luz TV 7 Más bendición Gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales Luz TV 7 a través de YouTube Usted disfruta de su escuela dominical por las casas Hoy tendremos un tema muy importante Tener el cuidado de preparar las futuras generaciones que vienen detrás nuestro Vamos a la lectura de la palabra Y ya vengo para hablarte de lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy Que Dios les bendiga, Dios les guarde Vamos a darle lectura a la palabra del Señor En este momento les invito que abran sus Biblias En el libro de Números capítulo 27 Vamos a tener la lectura desde el versículo 12 hasta el versículo 23 Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Jehová dijo a Moisés Sube a este monte Ebarín Y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel Y después que la hayas visto Tú también serás reunido a tu pueblo Como fue reunido tu hermano Aarón Pues fuiste rebeldes A mi mandato en el desierto de Zin En la rencilla de la congregación No santificándome en las aguas a ojos de ellos Estas son las aguas de la rencilla Decades en el desierto de Zin Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo Ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne Un varón sobre la congregación Que salga delante de ellos Y que entre delante de ellos Que los saque y los introduzca Para que la congregación de Jehová No sea como oveja sin pastor Y Jehová dijo a Moisés Toma a Josué, hijo de Nun Varón en el cual hay espíritu Y pondrás tu mano sobre él Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar Y delante de toda la congregación Y le darás el cargo en presencia de ellos Y pondrás de tu dignidad sobre él Para que toda la congregación de los hijos de Israel Le obedezca Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar Y le consultará por el juicio de Lurín Delante de Jehová Por el dicho de él Saldrán y por el dicho de él Entrarán Él y todos los hijos de Israel con él Y toda la congregación Y Moisés hizo como Jehová le había mandado Pues tomó a Josué Y lo puso delante del sacerdote Eleazar Y de toda la congregación Y puso sobre él sus manos Y le dio el cargo Como Jehová le había mandado Por manos de Moisés Padre Dios de la gloria Te damos gracias por esta palabra Que ha sido leída Te pedimos que traigas el discernimiento A través de ella Enséñanos y que tu espíritu Nos eduquen esta mañana Cómo debemos andar Amén y Amén Muchísimas gracias A la pastora Francis Cortés de Colina Por tan extraordinaria lectura de la palabra El texto para memorizar Se encuentra en Números capítulo 27 Versículos 22 y 23 Dice Repitan conmigo en su casa Y Moisés hizo como Jehová le había mandado Pues tomó a Josué Y lo puso delante del sacerdote Eleazar Y de toda la congregación Y puso sobre él sus manos Y le dio el cargo Como Jehová había mandado por manos de Moisés Importante esta tremenda lectura de la palabra El obedecer a Dios Es lo más importante que un siervo del Señor puede hacer Dios ha dicho una palabra Y Dios la cumple Lo importante es obedecer Moisés obedeció la voz de Dios Lo importante era que Josué Concluyera el legado que Moisés le había dejado Le tocaba una tarea bien difícil A Josué Era repartir la tierra Y mira que había un pueblo Que quería tomar ventaja a uno de otro Tribu por tribu Le tocaba difícil Por eso dice la Biblia Que Josué tuvo un llamado especial De parte del Señor Dios le dijo a Josué Antes de tomar el cargo Mira que te mando Que te fuerzas Y seas muy valiente No temas ni desmayes Porque yo estaré contigo No te apartes Ni de a la derecha Ni a la izquierda Del mandato que yo te he dado No te pongas a inventar Porque ya todo Se lo he dicho a Moisés Para que Moisés Te instruya En el camino que debe seguir Josué No te apartes Ni a tu derecha Ni a tu izquierda Solo sigue el camino Que Moisés te trazó No te creas Más sabio Que el viejo Moisés Josué Ten temor De Dios Te tocará Una parte muy difícil Del camino Que es repartir La tierra por heredad Y tú tienes que mantener La firmeza La serenidad El temor de Dios Que te enseñé A través De mi siervo Moisés Una de las tareas Más difíciles Que enfrentan los líderes Es encontrar a alguien Que los reemplace Entrenar a otros Para que sean Sus sucesores Muchos grandes logros Fueron iniciados Por personas De gran capacidad Cuya vida O carrera Terminó Antes que la visión Se convirtiera En realidad La realización De aquel sueño Se convirtió En responsabilidad Del sucesor La muerte En la última fecha Tope De los líderes Y una de las mejores pruebas De nuestro liderargo Es la disposición Y capacidad Que nosotros tendremos Para enseñar A nuestro Josué A ser fiel A tener un legal Del temor de Dios Que nosotros Le hemos enseñado Es responsabilidad Suya Amado pastor Amada pastora De entrenar Gente fiel ¿A quién? A los hombres Fiel a Dios Fiel a su obra Fiel a su palabra Fiel a su mentor A su padre A su madre La Biblia dice Honra a tu padre Y a tu madre Porque es El primer mandamiento Compromiso Si Josué Si hubiese creído Que él era mejor Que Moisés Dios Hubiese Cambiado la palabra Y hubiese cortado A Josué Porque la bendición La tenía Moisés Moisés Trapasa la bendición A Josué Pero Josué Se cuidó De mantener El legado Y la doctrina Que Moisés Le había enseñado Y a Dios Le había advertido Como les dije antes A Josué Que nunca Se aparte de ti Este libro Del ley Sino que De día Y de noche Meditarás En él ¿Por qué lo manda Dios a meditar? Porque muchas veces La gente Se confunde Se cree Que fueron ellos Los llamados Que fueron ellos Los ungidos Y que no hay Nadie más A quien Dios Pueda utilizar Es conocido Mucha gente Que se cree Líder Fundamental Y no deja Que otro Pueda crecer Hermanos Si Dios Lo escogió Espere Su tiempo Para que Josué Pudiese ascender Al cargo Moisés Tuvo que partir A la presencia Del Señor Mientras tanto Que Moisés No partía A la presencia Del Señor Josué Debía permanecer Al lado De él En obediencia En rectitud En temor En respeto En honra Al siervo Que Dios Había levantado Para salir Y sacar Al pueblo De Egipto Josué No había duda Que era El sucesor De Moisés Eso estaba escrito En las santas escrituras Dios le seleccionó Para ser El sucesor De Moisés Y esto hace Que Moisés Tuviese la responsabilidad De ungirlo Pero también Tenía la responsabilidad Josué De mantenerse Firme Delante Del Señor Números capítulo 27 Versículo 18 Dice Y Jehová Dijo a Moisés Toma Josué Hijo de Nun Varón En el cual Hay espíritu Y pondrás Tu mano Sobre él Y lo pondrás Delante Del sacerdote Eliazá Y delante De toda la congregación Y le darás El cargo En presencia De ella Era una orden Era una orden Que Moisés Tenía Pero Josué También tenía La orden De esperar El tiempo De que Moisés Partiera La presencia Del Señor Y pondrás Tu dignidad Sobre él Para que toda La congregación De los hijos De Israel Le obedezca Mira la responsabilidad Que tenía Josué De recibir La dignidad De Moisés Un hombre Justo Temeroso De Dios Josué Tenía El legado No podía Perderlo No podía Creer Ser sucesor Antes De tiempo Números Capítulo 27 Versículo 21 Dice Él se pondrá Delante Del sacerdote Eliazá Y le consultará Y le consultará Por el juicio De Urín Delante De Jehová Por el dicho De él Saldrán Y por el dicho De él Entrarán Y todos los hijos De Israel De Israel Con él Y toda La congregación Instrucciones Que Dios Le estaba Dando al pueblo A través De Moisés No podía Adelantarse Josué Si Josué Se adelantaba Quedaba Sin efecto Mira lo que Dice en Hebreo Capítulo 9 Versículos 16 Y 17 Impresionante La palabra De hoy Que el Señor Nos da Todo Tiene que ser Regido A través De la palabra Del Señor Y además Dice la Biblia Porque donde Hay testamento Es necesario Que intervenga La muerte Del testador Porque el testamento Con la muerte Se confirma Pues no es Válido Entre el tanto Que el testador Vive Entienda eso Los Josué Que hoy Me están Viendo Y escuchando Usted tendrá Validez En su cargo Después que Moisés Parta La presencia Del Señor Mientras Moisés No parta La presencia Del Señor Josué Quédese Quédese Tranquilo Honre Al siervo De Dios Honre Al hombre Que Dios Utilizó Para sacar Al pueblo De Egipto Para enseñarles El temor De Dios Es que el agradecimiento Hermanos míos Es una obra Extraordinaria Josué Tenía que Agradecerle A Moisés Cuarenta Años De enseñanza Cuarenta Años Que no eran Cuarenta Días Aquí tiene Que intervenir El agradecimiento La Biblia Dice Y sed Agradecidos El agradecimiento Es fundamental En la vida De todo Ministro De Dios Si tú No agradeces A tu pastor A tu pastora A tu mentor Al que siempre Te ha aconsejado Al que te ha exhortado Al que te ha Aconsejado Entonces ¿Cómo pretendes Que se sujeten A ti Cuando Josué Tú no quieres Respetar A Moisés Que Dios Ha puesto Delante De ti Y que ha Obedecido La voz De Dios Si Moisés Hubiese Deshonrado El legado De Moisés En vida Josué Hubiese sido Eliminado No tiene Efecto La unción Cuando Josué Deshonra La palabra Que Dios Le había hablado A Moisés Josué Josué Fue El encargado De repartir La tierra Juntamente Con Eleazar Número capítulo 34 Versículo 17 Dice Estos son Los nombres De los varones Que os repartirán La tierra Número uno El sacerdote Eleazar Y Josué Hijo De Nun El que había sido Unjido Es importante Entender Que Josué No solamente Tenía la unción Sino que tenía También El sacerdote Eleazar Que tenía Que velar Para que se cumpliese Lo dicho Por Jehová A través De Moisés Señores Es importante Que nosotros Reconozcamos A quienes Nos presiden En el Señor Pero es importante Que jamás Nos olvidemos De qué enseñanzas Quién enseñó Como dijo El apóstol Pablo Timoteo Persiste tú En lo que Has aprendido Y te persuadiste Sabiendo De quién Lo has aprendido Gloria a Dios Por el legado Que nos ha dado A través De su siervo El pastor Puerta Gloria a Dios Por todo aprendizaje Que hemos tenido A través De ese gran hombre De Dios A quien Dios Le entregó Esta iglesia Grande Y poderosa Llamada Obre evangélica Luz del mundo Ha levantado A través de él Miles y miles De hombres De Dios Hasta el día De hoy El pastor Puerta Sigue al mando De la obra Dando testimonio Y ejemplo De humildad De sumisión A lo que Dios Le ha dicho Cuidado Los Josué A quien Dios Le ha dado La unción Y el legado De ir respetar De ir Reconocer Lo que Dios Le ha dado Al siervo Del Señor Hace más De cincuenta Años Dios le mandó Un mensaje Al pastor Puerta Que ustedes Lo saben Te he entregado Díganle al hermano Puertas Que le he entregado Una iglesia Grande Y poderosa El hermano Puerta Cuando recibió Ese legado Le dijo Señor Yo soy Un hombre Pequeño Te vuelvo A entregar Esta iglesia Grande Y poderosa Que tú Me has entregado Vuelve A recibirla Yo quiero Ser Un gigante Del tamaño De una hormiga Para esconder En las heridas De Cristo Eso ha hecho Nuestro pastor A lo largo De más De cincuenta Y seis Y sangre En esta iglesia Grande Y poderosa La primogenitura Que Dios Le entregó El siervo Del Señor Aún la tiene Para gloria Y honra De su nombre Junto a Caled Animó Al pueblo Y habló A favor De tomar Posesión De la tierra Números capítulo Catorce Versículo seis Dice Y Josué Hijo De Nun Y Caled Y Jefone Que eran De los que Habían reconocido La tierra Rompieron Sus vestidos Creyeron A lo que Dios Le había dado Y hablaron A toda la congregación De los hijos De Israel Diciendo La tierra Por donde pasamos Para reconocerla Es tierra En gran manera Buena Si Jehová Se agradara De nosotros Él Nos llevará Esta tierra Y nos la Se entregará Tierra Que fluye Leche Y miel Por tanto No seáis Reverdes Ni temáis Al pueblo De esta tierra Porque nosotros Los comeremos Como a pan Su ampar Se apartó De ellos Y con nosotros Está Jehová No temáis Miren que palabra Le da Dios A un hombre Llamado Josué y Caled De los doce Que Moisés Mandó a reconocer La tierra Josué y Caled Se pararon En medio del pueblo A darles ánimo Jehová Nos ha entregado La victoria Luz del mundo Y pueblo de Dios Jehová Nos ha entregado La victoria Creceremos Estamos orando De tres a cuatro De la tarde Todos los días Con los niños Con el pastor Puerta Con todos los pastores De Venezuela Y de los países En el horario Que corresponde En Venezuela De tres a cuatro De la tarde Nos encerramos Delante del Señor Y le pedimos A Dios Miles Y miles De obreros Que ganen Almas Para el Señor Porque la Biblia Dice que el que ganas Que el que gana Almas Es sabio Usted tiene que buscar La manera de predicar La palabra del Señor A tiempo Y afuera de tiempo Es necesario Es necesario Predicar la palabra Del Señor Y enseñar A nuestro futuro Josué A que sigan El legado De predicar La palabra De Dios Y formar Hombres y mujeres Temerosos De Dios Con un espíritu Con un espíritu De honra Con un espíritu De temor Con un espíritu De lucha Inquebrantable Con un espíritu De fidelidad Delante De Dios Vienen victorias Vienen cosas Impresionantes Para todos Aquellos Que honren Al Señor Habrá victorias Para los Josué Que se mantengan En la línea De batalla Habrá victorias Para los Caled Que se mantengan En la línea De batalla Que no deshonre La palabra Que Dios Les ha dado Razones Por las cuales Sucedió Josué A Moisés Era uno De los testigos Oculares De las plagas Que sucedieron En Egipto Allá En el Éxodo Número Capítulo 26 Versículo 65 Dice Porque Jehová Había dicho De ellos Morirán En el desierto Y no quedó Varón de ellos Sino Caled Hijo de Jefone Y Josué Hijo de Nun ¿Por qué quedaron Caled Hijo de Jefone Y Josué Hijo de Nun Porque honraron El legado Y la palabra Que el Señor Les había dado Números capítulo 32 Versículo 11 Dice No verán Los varones Que subieron De Egipto De 20 años Hacia arriba La tierra Que prometí Con juramento A Abraham A Isaías A Jacob Por cuanto No fueron No fueron Perfectos En pos De mí Entonces Dios dijo Ya no lo van A ver Porque cayeron En deshonra Fíjense que Moisés Obedece La voz Moisés Obedece El mandato De Dios Pero cuando Fue deshonrado Cuando deshonra En la palabra Del Señor Dios dijo De todos De todos los varones Que saqué De Egipto De 20 años Hacia arriba La tierra La tierra Que prometí Con juramento A Abraham Que también Se la prometí A Isaías Y a Jacob Por cuanto No fueron Perfectos Delante De mí No les Entregaré La tierra Con excepción De Caled Hijo De Jefone El Ceneseo Y Josué Hijo De Nun Que fueron Perfectos Delante De Jehová Permita Dios Que los Josué Que hoy Me están viendo Y escuchando Sean Perfectos Delante De Dios Obedientes A la palabra Y obedientes A sus padres Espirituales Que les Predicaron La palabra Que les Dieron Testimonio Y que no Suceda Lo que dice Isaías Capítulo 1 Versículo 2 Críe hijos Y los Engrandecí Y ellos Se rebelaron Contra mí Después Que Dios Te engrandezca Josué No te rebeles Contra Moisés Después Que Dios Te dé La bendición No te creas Que tú eres El único Heredero No te Confundas Josué Porque Moisés No ha muerto Espera Que Moisés Muera Josué Para que Dios Te levante la mano De lo contrario Anulas Lo que Dios Ha dicho De ti Dios Ha levantado Una generación De Josué Fieles A lo que Dios Nos entregó A la doctrina Por eso Lo hemos llamado En esta escuela Dominical Generación De relevo Debemos asegurar Que la generación Que nos va a relevar Sea una generación Fiel Cuando se escriba La historia Tu nombre Aparecerá allí Como un hombre Fiel Que nunca Traicionó El legado Sino Sino Que se mantuvo Firme En la doctrina Que cerró Filas Al lado De Moisés Y que siguió El legado Para repartir La tierra Como lo hizo Josué Prepare Su Josué Prepare La persona Que Dios Le dijo Prepárelo En el temor Y dígale Josué A ti Te tocará Heredar Lo que Dios Me entregó Pero mantente En el temor De Dios Cuídate Que la palabra Del Señor Se mantenga Dentro De tu corazón Que nunca Se aparte La verdad Y la justicia De tu mano Honrando a Dios Honrarás El legado De Moisés Moisés Podrá partir A la presencia Del Señor Pero quedará Un Josué Que seguirá El legado Que dejó Ese gran hombre Permita Dios Pastor Pastora Que lo que tú Estás enseñando Tu Josué Siga en tu legado Y permita Dios Josué Que el legado Que te está dejando Moisés Tú lo continúes Esta es nuestra enseñanza En el día de hoy Generación De relevo Es importante Que Josué Se mantuviera Fiel Es importante Que todo hombre De Dios Quien tiene La responsabilidad De relegar El relevo De los hombres De Dios Se mantuvieran Fiel Éxodo Capítulo 24 Versículo 13 Se dice Y se levantó Moisés Con Josué Su servidor Y Moisés Subió al monte Impresionante Como Dios Nos habla En el día de hoy Y se levantó Moisés Con Josué Su servidor Y Moisés Subió Al monte De Dios Preparando Para la conquista Prepara Militarmente A Israel Y eso lo hizo Josué Josué capítulo 2 Versículo 1 Dice Josué Hijo de Nun Envió Desde Citín Dos espías Secretamente Diciéndoles Andad Reconoced De la tierra Y a Jericot Y ellos fueron Y entraron En la casa De una ramera Que se llamaba Raad Y posaron allí Josué Tenía el legado De seguir conquistando Ciudades Pueblos Toda tierra Que pisaren Será vuestra Le tocaba Una tarea difícil Conquistar a Jericot Él hizo Lo que su mentor Hubiese hecho Mandó espías Y los espías Los hospedó Una ramera Llamada Raad Y eso le fue contado Por fe Los espías Tuvieron temor Y Raad Les dijo No tengan temor Porque todo este pueblo Está de rodillas Porque tienen miedo De vosotros Usted que Dios le llamó A ser un relevo A usted que Dios le llamó A ser una generación De relevo No tenga temor Dios está con usted Dios le llamó Sin miedo Para predicar la palabra Para ser un ganador De almas Para seguir un legado De la predicación Del Evangelio De Jesucristo Y por todo el mundo Y a ser discípulos Bautizándolos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Es una palabra Que Dios le da Jueces capítulo 5 Versículo 2 En aquel tiempo Jehová dijo Josué Hazte cuchillos afilados Y vuelve a circuncidar La segunda vez A los hijos de Israel Mire A veces hay que estar Recordando Como dijo el apóstol Pedro Por tanto Yo no dejaré De recordar Estas cosas Aunque vosotros Las sepan Y estéis confirmados En la verdad Presente Muchos de los que entraron A la tierra prometida No estaban circuncidados No estaban en el legado Que Dios le mandó A Moisés Josué Dios tenía que estarle Colocando orden Quería apartarse quizás Pero recuerden Lo que Dios le dijo Josué Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino Que de día Y de noche Tienes que meditar En él Para que guardes Y haga Conforme a todo Lo que en él Está escrito Porque entonces Harás Prosperar Tu camino Y todo Te saldrá Bien Prepara Espiritualmente Israel Josué Capítulo 5 Versículo 3 Dice Apártese Todo Lo Susto Apártese Todo Lo negativo Apártese Todo lo que hay En tu corazón De maldad Y vuelva Hacia Dios Eso es lo que significa Volver A circuncidar Al pueblo Volver A doctrinarles Volver A enseñarles El temor De Dios Volver A enseñarles El legado Eso lo dijo Jeremía Párense En el camino Y pregunten Por la senda Antigua Y caminen Por ella Josué Estás Llamado A seguir El legado Tú eres La generación De relevo No manches El legado Que Dios Te ha dado No manches Lo que Dios Te ha dado No quites La bendición De Dios De tu vida Deshonrando Al Moisés Que Dios Puso A tu lado Ten temor De Dios Y cuida Lo que Dios Te ha dado En la medida De que tú cuides Lo que Dios Te ha dado Vendrá sobre ti Bendición En abundancia Josué Capítulo 5 Versículo 4 Dice Esta es la causa Por la cual Josué Lo circuncidó Todo el pueblo Que había salido De Egipto Los varones Todos los hombres De guerra Habían Muerto En el desierto Por el camino Después que salieron De Egipto Se levantaba Una generación De relevo Había que nuevamente Adoctrinar Había que nuevamente Enseñarles A que no se desviaran Ni a la derecha Ni a la izquierda Que siguieran El legado Y por eso Josué Obedeció A que espiritualmente El pueblo Sea circuncidado Llegó la hora De que usted y yo Reconozcamos Lo que Dios Nos ha dado Levantemos La bandera De lo que Dios Nos ha dado A través de un Padre espiritual Como lo es Nuestro pastor El hermano Puerta Que hasta el día De hoy A sus 90 años Sigue dando Ejemplo De servicio De grandeza De oración De humillación Delante de Dios Usted que está viendo Y escuchando Llegó el momento Incline su rostro Ponga su mano Sobre su corazón Y diga conmigo Padre Celestial En esta hora Te entrego Mi corazón Te recibo Como mi único Y suficiente Salvador Hoy Señor Hoy Señor Declaro que soy Una generación De relevo Y te prometo Seguir el legado De mi mentor De mi pastor De mi pastor No convertirme Señor En una persona Que no valore Lo que se me ha enseñado Sino que reciba Sino que reciba el consejo Como lo recibió José Hoy te entrego Mi vida Y mi corazón Y permite Señor Que el ministerio Que me has entregado Siga el legado Y que un día Cuando tenga que partir De esta tierra Y mi alma Sea llevado Por los ángeles A tu presencia Yo pueda darte Cuentas claras De que honré A mi Padre De que honré La doctrina Y de que honré Tu palabra Gracias Padre Por esta generación De relevo Que viene Detrás nuestra En el nombre Poderoso de Dios Amén Y Amén Usted que escuchó Esta hermosa enseñanza El día de hoy Le invito A que coloque La mano Sobre su enfermedad El dolor Que le aqueja Allí en su cuerpo Y vamos A pedirle a Dios Que haga El milagro En su vida La Biblia dice Que para el que cree Todo le es Posible Padre Dios De la gloria En este hermoso Día Señor Te pedimos Padre de la gloria Por todos los que están Quebrantados de salud Los que están allí Enfermos En sus hogares En los hospitales Están allí En las clínicas En los CDI Donde estén Ubicados ellos En este momento Te pedimos Que tú pases Tu mano ensangrentada Sobre su cuerpo Y ahora ordenamos A esos demonios Que están atacando Esas vidas Que retrocedan Todo demonio De enfermedades Diabólicas Les ordenamos Que caigan fuera Por el poder De la palabra Salgan fuera De esas vidas No tienen parte Allí en ese lugar En el nombre De Jesús Te declaramos Inoperante Satanás Sal fuera En el nombre De Jesús Déjalos libre Por la palabra Amén Y amén Creemos que Dios Ha hecho El milagro Solamente Búsquese Donde tenía el dolor Crea Que Dios Le ha sanado Y este milagro Se hará Les invitamos A que nos siga Escuchando Viendo Analizando Esta hermosa enseñanza Y nos vemos Hasta la próxima El evangelio Son buenas Nuevas De salvación Vivíamos En un mundo De confusión A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Pero a los Que le recibieron Les dio potestad De ser hecho Hijo Donde quiera Que se presente Porque usted No se anda Predicando Usted mismo Usted anda Predicando A Cristo Jesús